Al mediodía del domingo 21 de mayo, se llevó a cabo en la Plaza Juárez de Actopan la presentación del libro del canciller Marcelo Ebrard, El Camino de México, en el que cuenta en primera persona sobre quién es el hombre, el político y el funcionario público, que lleva 40 años de trayectoria, de amor por México, el cual fue lanzado a finales del mes de marzo. El evento contó con la presencia de la actriz Diana Golden como presentadora del libro, el cronista del municipio de Actopan, Sergio Chávez Álvarez como moderador, y los comentarios del periodista Radamés Alanova Rodríguez, El Mundo Pineda López de Radio Cristal FM y Eduardo González López de Grupo Milenio, además del presidente de Avanzada Nacional Jesús Valdés Peña y la diputada federal del Estado de México, María Eugenia Hernández Pérez. Durante la presentación, se abrió un espacio de preguntas y respuestas por parte de los asistentes a quienes se le contestaron sus inquietudes. Al terminar esta actividad, Méete Vidalgo habló con algunos de los protagonistas de este evento. Yo vine realmente en pos de la literatura y como siempre a presentar tu profesión más en los libros. Es un libro muy bien escrito y aquí la gente muy animada, muy bonito. Desde mi punto de vista como ciudadano, darles elementos a la población de Tupense para poder tener la obra literaria de un actor político que aspira a ser presidente de la república, darles elementos para que la ciudadanía pueda saber qué contiene esa obra, qué nos está proponiendo, cuál es su visión de futuro, cuál es su visión a largo alcance y de esta manera creo que los ciudadanos podamos tomar mejor decisiones. Creo que fue un evento importante porque fue diverso, porque fue plural, porque reunió a comunicadores, a promotores culturales, a ministras, quienes aportamos nuestra visión, insisto, desde el centro de ministra ciudadano. Información e imágenes, Kevin Breton.